Música Es el magazin de la familia Llanera Despierta Millano Estamos en las calles de Granada preguntándole a nuestros televidentes Que agüeros o supersticiones preservan, guardan para despedir el año Ah si, buenas tardes, si muy bien, estamos en la inauguración de la despedida del año Estamos en Granada Meta, nos gustan muchas costumbres Las mujeres bonitas, nos gusta la carne asada El baño del Ariare, muy bien Las aguas cristalinas, los buenos almacenes nos atienden muy bien Los buenos conductores, tenemos camioneros Le agradecemos mucho a Granada por un buen momento de trabajo Buen plátano, buena yuca Y de todas maneras, por ahí estamos bien, si, por eso, bueno Ah no, pues la verdad yo llevo un poquito aquí en Granada Llevo dos años ¿Cómo despide el año? Pues siempre ahí en la familia reunidos Como nosotros somos con Dinamarqués, el Sancochito a medianoche y tales Pues siempre que lo visita uno la familia El año ahí, el abrazo a medianoche Y todo eso es lo que uno hace siempre ahí con la familia Los calzoncillos amarillos, la vuelta, la manzana con la maleta y las doce manzanas Y pasarla con la familia, pasarla bien rica y en sano juicio Los calzoncillos amarillos, las doce uvas, empacar la maleta y salir corriendo a medianoche ¿Le ha funcionado? Sí, todos los días vivo viajando El agüero es tener mucha plata en el bolsillo primero que todo Sí, que el agüero que siempre usan comúnmente es para, es de los calzoncillos amarillos ¿Ya compró? ¿Cómo? Uf, ya los tengo hace rato preparados Sí, es el agüero para este año y para despedirlo, para despedirlo en paz y armonía No, que va a ser lleno de accidentes, ni problemas, ni nada de eso Porque una buena navidad, un buen año nuevo se recibe en paz y armonía No en guerra, ni en pelea, ni nada de eso, que la idea es la paz Gracias Las uvas, los jamás ¿Cómo es lo de las uvas? Las doce uvas, una para cada mes, para pasear, claro Para pasear todo el año ¿En qué momento las comien? A las doce ¿Doce campanadas? Claro ¿Y qué es? Y los amarillos, que no falten No tuviera comprarlo más tarde El único que hay que creer es en Cristo y en Jesús ¿Cómo despedir el año? Pidiéndole bendiciones a Él No más Sencillo, muy sencillo La cena, la familia, los hijos, nietos ¿Tiene alguna huera? La ropa interior amarilla Sí, no más El 31 y 100, mamá Mis papás me dejan siempre Debajo plata Debajo de la almohada ¿Qué recomiendo? La verdad no tengo ningún agüero Pero que yo sepa Las uvas La ropa interior color amarillo Hay otros que con una maleta Y es la comisiona correcta del pueblo Que supuestamente para viajar el resto del año Y pues no sé Hay varios pero pues de esos me acuerdo La buena poca, la buena lai, el whiskycito, el marranito, los tamalitos Y eso, etcétera, etcétera Son algunas de las opiniones de nuestros televidentes Sobre los agüeros para despedir el año Sigan con Despierta Millano En el magazín de la familia llanera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!